Tiene la palabra la diputada María Soledad Carrizo por una solicitud, otra solicitud de apartamiento del temario. Tiene la palabra la diputada María Soledad Carrizo. Buenas noches, señor Presidente. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien, diputada. Tiene la palabra. Gracias. Vengo a solicitar a la Cámara el apartamiento del reglamento para poder tratar en esta sesión especial el expediente 6009 del año 2020 por su carácter de especial urgencia. El 10 de noviembre, junto a varios diputados y diputadas, hemos presentado un proyecto de resolución solicitando un pedido de informe al Poder Ejecutivo relacionado a prestaciones médicas sobre tratamientos de diálisis y hemodiálisis a cargo del PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Esto en el marco de innumerables información pública a través de los medios de comunicación donde se hablaba de una posible suspensión de prestaciones médicas en estos tratamientos, afectando, por supuesto, a los afiliados de este instituto, del PAMI, que justamente son la población más vulnerable y la que hoy, en este año, seguramente ha tenido mayor preocupación a la hora de transitarlo. Creemos que es sumamente importante darle una información correcta, darle seguridad, porque así evitamos un impacto emocional sobre todo a ellos y entendiendo que esto se fortalece, estos comentarios, estas manifestaciones, con las manifestaciones públicas realizadas y denunciadas por los mismos prestadores de estos tratamientos donde manifiestan pagos, retrasos en los pagos, una crítica situación debido a que no se han actualizado los costos de los tratamientos y ni siquiera se ha tenido en cuenta el agravamiento de los costos debido al tema del COVID. Sumándole a esto, también han denunciado públicamente la falta del diálogo y de un diálogo y un trato de darle respuestas contundentes durante este año. Por lo tanto, señor Presidente, yo pido que reflexionemos, le pedimos a los diputados que le demos tratamientos, porque al día de hoy no hemos tenido ninguna resolución oficial, ni hemos tenido tampoco comunicaciones, ni podemos tener información por parte del Ejecutivo, a pesar de que hemos también solicitado, junto con otros diputados, la presencia de distintos funcionarios de salud en esta comisión. Por eso, señor Presidente, y haciendo alusión a muchas frases que hoy hemos escuchado en la boca del Presidente de la Nación, que queremos un Estado presente, solicito que votemos de manera nominal este pedido de informe para que pueda ser incorporado a la sesión de hoy, entendiendo que el Estado hoy, más que nunca, debe aclarar, debe dar transparencia y debe informar claramente para evitar cualquier zozobra y sobre todo, especialmente, a nuestros jubilados argentinos. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Carrizo.